Bueno, bienvenido al profesor e investigador Nelson Merentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela a este espacio que estamos denominando, que se denomina Encuentros con Ciencias, una iniciativa de la Facultad de sus autoridades en la coordinación de extensión, repetimos, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Resolvermente, más que una entrevista, esta es una conversación entre amigos porque este mensaje va dirigido a toda la comunidad universitaria. Queremos saber primero, profesor, que nos hable un poco de usted, dónde nació, dónde se crió, dónde estudió primaria, secundaria y cómo se enamora de las matemáticas. Bueno, primero agradecer, agradecer esta iniciativa, felicitar por esta iniciativa a través de nuestra facultad, de la coordinación de extensión para promover el conocimiento de la ciencia. Vamos a empezar, bueno, yo nací en Caracas, aunque muchos creen que nací en Ayuatá, una confusión ahí, pero nací en Caracas. Claro, de padres, mi papá de Ayuatá, mi mamá de Charayave, y estudié en una escuela de El Valle, porque yo viví muchos años en El Valle, entre El Valle y Cochi, llamada escuela Padre Mendoza. Padre Mendoza fue un gran hombre de su época, religioso, con bastante cultura. Bueno, estudié en la primaria, del 67 al, a ver, del 67 al 72, no, sí, 67 al 72, antes en El Valle Antiguo. No había ninguno de esos edificios que actualmente se ven. Esa escuela estaba ubicada en la calle atrás, que llamaban en aquella época, de El Valle, ¿no? La calle pequeña, un valle colonial, valle de pocos habitantes, de pocos edificios. Y luego, de ahí pasé e hice mi estudio secundario en la escuela de aquella época, se llamaba Escuela Técnica Industrial de Coche, que era un ciclo diversificado. Habían varias técnicas que se pudieran adquirir. Yo agarré por el ramo o la vía de la electrónica. Era una escuela muy diversificada. Ahí se daba carpintería, albañilería, agricultura. Bueno, claro, las cosas teóricas que siempre se dan. Literatura, matemática, historia, física, química, se daba música también. Pedíamos dos años de música y todos los años teníamos talleres. Teníamos talleres de carpintería 1, carpintería 2. Teníamos lo que llamaban ajustes, era que trabajar con equipo de metales. Y bueno, teníamos dibujos técnicos, muy rigurosos, por cierto. Muy rigurosos. Ahí terminé en el año 72. En el año 72, por aquella circunstancia que se vivía en el mundo y en particular en Venezuela, yo dejé como un receso de estudios, que se había viajado de una manera un poco medio irregular, porque llamaban mochilero en aquella época. En aquella época se podía hacer eso. Y bueno, tuve como un año y pico que no entré a estudiar. Retomo los estudios a mediados del año 73. Entro a la facultad, pero no tenía una inscripción normal. Me metí como llamaban en aquella época como oyente. Afortunadamente tuve excelentes profesores en el área correspondiente. Salí bien siendo oyente. Luego presenté para ver si estudiaba en el pedagógico, quedé en el pedagógico, pero también quedé aquí en la Facultad de Ciencias. Y entró en el primer semestre del año 74. Es decir, que estoy cumpliendo casi 50 años en estos espacios donde estamos haciendo esta entrevista. Ya estamos por cumplir 50 años y egreso en el año 78 como licenciado de matemática. Bueno, hago mi carrera como normal, como todo profesor universitario. Luego viajo al exterior. Voy a una universidad muy prestigiosa, la Universidad Científica de Budapest, donde obtengo el grado de doctor en el área de la matemática y en cierta rama de la matemática. En aquel entonces el modelo de estudio ya era básicamente investigación. No había que hacer materia. Básicamente todo eso lo había hecho aquí. Todos los créditos lo había hecho aquí en el posgrado de nuestra facultad, en el posgrado de nuestra escuela de matemática. Y lo que nos quedó fue hacer investigación. Regreso en el año, eso fue en el año 70 y 87. Ya estoy fuera, estoy en la ciudad hermosísima de Budapest. Leo mucho el pueblo húngaro. Más allá, mi tutor en esa época fue el doctor Ferencigente, el cual está agradecido, que Dios lo tenga en su gloria. Al igual que el doctor de tesis, Fecarrogía, aquí para agrobar mi licenciado, que también Dios lo tenga en su gloria. Y regreso en el 91, ya con un doctorado y con varios artículos publicados a nivel mundial. Tuve relaciones con gente de Polonia, con gente de Italia, con gente de Alemania, con gente de Rusia, con gente de Bielorrusia. Bueno, se fue ampliando el campo de la investigación correspondiente. Empiezo a trabajar con estudiantes, formando hasta ahora presente como 56 estudiantes formados, alrededor de 27, 28 tesistas de grado, o sea, trabajos especiales de grado, con unos 14 maestrías. Y bueno, lo demás he formado en doctorado. Son doctorados que, bueno, como les dicen aquí en nuestra escuela, tienen que tener publicaciones. Todos los doctorados, inclusive algunas tesis de grado, han sido publicadas en revistas de prestigio. Tengo alrededor de 200 publicaciones. Tengo varios libros publicados en varios países. Tengo hasta ahora, con la fortuna, más de 1.500 citas de esos trabajos. Y ha ido bien, ha ido bien. También yo diría como reflexión que, bueno, hay que leer mucho, leer bastante, no solo el área que uno se está siendo profesor o que se está especializando, sino que leer en general de casi todas las áreas del conocimiento, de tal manera de uno tener como una mente más amplia, entender lo que es el mundo, entender lo que son las relaciones humanas, entender cómo es el comportamiento local, regional y mundial, de tal manera uno sabe por dónde van los grados de conocimiento. Eso es sobre todo para los jóvenes. A mí, en este momento, si alguien me dice, ¿por qué estudiar matemática? Bueno, hay muchas formas de explicar esto, ¿no? No solo dentro de la matemática, sino el uso de ella como herramienta para resolver sectores de muchas áreas del conocimiento, por ejemplo, en economía, dentro de la economía en finanzas, en cuestiones de cultivo, cómo se desarrolla en cuestiones poblacionales, todo esto que tiene que ver con bases de datos, todo esto que tiene que ver con los modelos de la física interpretado con las herramientas matemáticas, todo esto que tiene que ver con computación, en general, bueno, es una herramienta muy útil para muchas aplicaciones de medicina, por ejemplo, cómo van los movimientos celulares en el cáncer, de algún tipo de cáncer, de algún tipo de quemadura, de algún tipo de cortada, o sea, es infinita, pues, en el arte, la literatura, en general, es una disciplina que te puede abrir un campo de posibilidades, no solo por el conocimiento, sino por lo que tú puedas ser útil en la sociedad, útil en tu familia, útil con tus amistades, en general, bueno, es muy importante, y por eso estoy muy agradecido de haber caído en esta facultad, una facultad con rigor, una facultad con entusiasmo, una facultad con excelentes profesores que nos tocaron en la época que yo era estudiante, no voy a nombrar ninguno, porque son muchos, pero si le hago ese reconocimiento, buenas autoridades, nosotros fuimos una facultadera que éramos como errante, veíamos, cuando estaba de oyente, veíamos clases en el auditorio de ingeniería, de cierto auditorio de ingeniería, después pasábamos al auditorio de odontología, después pasábamos al auditorio de farmacia, después a los galpones que están aquí cerquita de farmacia, bueno, era una rotación, pero era divertido, porque uno salía de una clase y tenía que salir a todo movimiento para llegar a la otra, porque estaban equidistantes, estaban un poquito retirados de cada una de las clases, sin embargo, fue precisamente en el 73 o 74 que estas instalaciones fueron tomadas por la facultad, y bueno, y progresivamente fueron mejorando su espacio hasta tener actualmente estas edificaciones como ustedes ven, aquí, donde está la escuela de matemáticas, están los laboratorios de química y otras áreas del conocimiento que se dan en esta facultad, está restaurado el mural de Mateo Manaure, que quedó hermoso, por cierto, Mateo Manaure vino a esta facultad, una entrevista con el decano de aquella época, y vio su mural y no estaba tan bello como está ahorita, también Mateo dejó una gran obra artística, no solo este mural, sino aquí en la universidad y en general, por el país, tuve el privilegio de estar en esa conversación, un señor muy lúcido en aquella época, extremadamente dedicado al arte, y bueno, eso se le debe a la facultad, lo que yo he podido hacer como funcionario público, como investigador, se lo debo, bueno, básicamente a nuestra escuela primaria, como lo dije, la escuela Padre Mendoza, nuestra escuela secundaria, que fue la escuela técnica industrial de coche, y sobre todo, aquí en esta facultad, que bueno, uno se va como ya poniendo más robusto en el conocimiento, y luego hace un título de cuarto nivel, en este caso, la Universidad Científica de Budapest, una universidad también bastante consolidada en el conocimiento. Profesor, hablemos un poco de su experiencia en Budapest, en aquella época, que nos puede decir, a nivel de estudio, sobre todo el aprendizaje que pudo tener allí, que pudo después, bueno, tú sabes que Europa en general, bueno, sus edificaciones son un poco antiguas, y nosotros aquí, en esta parte de este continente, y en particular en Caracas, casi todo lo que era antiguo va desapareciendo, y llega algo como la modernidad, entre comillas, entonces hay un contraste, en lo que tú ves, después hay otro contraste bien interesante, porque nosotros aquí, donde estamos parados, tú ves hacia la derecha, hacia la izquierda, donde ves, ves los árboles, siempre tienen algún tipo de color, en este caso un verdor, siempre, todo el año, a veces está un poquito más verde, otro poquito menor, pero está todo el año, allá no, ahí empieza, empieza a caerse la soja, caerse la soja, y quedan sin una hojita, entonces, es un cambio, poco brusco, bueno, y está el clima, el clima, que a partir de octubre, empieza frío, más frío, más frío, y más frío, que son países, que tienen las cuatro estaciones, vamos a empezar, por la más sabrosa, que primavera, primavera es hermosa, todo, como que si renaciera, después te viene verano, un verano un poquito más fuerte, después te viene otoño, y viene el invierno, y ese es el ciclo, cada uno con su particularidad, es correspondiente, uno no está acostumbrado a eso, aquí para ver nieve, hay que ir allá, a los Andes, y depende de la época, y sobre todo la altura, y para tener una primavera, como que tampoco hay, hay una primavera eterna, entonces eso contraste a uno, también una cuestión bien interesante, es que el pueblo húngaro, es un pueblo, muy amable, muy servicial, muy dado, en general, y con mucho conocimiento, los húngaros tienen, ahorita están como nueve, casi diez millones de habitantes, y tienen alrededor de casi, han dado como quince, quince, diecisiete, y hay gente muy famosa, inclusive, hay un grupo, que lo llamaban los marcianos, que se fueron los años cuarenta, migraron de, de Hungría, hacia Estados Unidos, y eran sumamente talentosos, y con un lenguaje, bastante complicado, el húngaro no es, no es trivial, tiene doce, vocales, y tiene vocales, que no, no, no tiene, A, E, O, U, y no tienen ese poco, o tema, y no es sencillo, entonces bueno, es un contraste, un contraste entre, la cultura, un contraste en el clima, pero bueno, todos somos de, de, somos humanos, pues, nos comprendemos, que hay una universidad muy buena, muy buena, con un convenio, que había firmado, esta facultad, con la universidad, de Hugo Sloran, la científica de UDP, nos fuimos allá, y, con mucho apoyo, mucho apoyo, no solo me, no solo iba uno, tuvo, también fue, el antiguo decano, Ventura Echandía, la profesora Carmen Helena Vera, de esta facultad, hay un grupo, significativo, que hizo su doctorado, en Hungría, está Aguilera, que también, para descanse, y otros, entonces, bueno, ahí compartimos, tiempo, con el ex decano, también su vida, estuvo allá, hubo gente de Carabobo, hubo gente de Oriente, hubo gente de Mérida, y se hizo un grupo, un grupo robusto, de personas, que nos formamos en Hungría, no fue fácil, la adaptación, sobre todo, en el clima, en, bueno, las ciudades, en la cultura, pero, uno después se va, adaptando, progresivamente, y bueno, uno andaba pendiente, de buscar los resultados, porque allá, para ayudarse, de doctor, hay varias formas, una de ellas, es que tiene que tener, mínimo, tres artículos publicados, en revistas mundiales, después de eso, tienes, que escoger, cinco materias, te nombran, un jurado, cinco jurados, que te preguntan, de todo lo que es posible, en esa materia, luego tienes que escribir, un trabajo, te nombran, unos oponentes, entonces, todo eso va haciéndose calificado, y si pasa todo esto, vas a una defensa, de trabajo, donde, en estos, no participen, en ninguno, de estos eventos, el tutor, sino que, bueno, son otros profesores, que por lo general, tienen buena academia, los hongaros, tienen muy, 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 muy buena academia, muchas áreas del conocimiento, y en particular, en el área de matemática, voy a nombrar uno, Férez Ruiz, uno de los grandes, matemáticos, del siglo XX, en el área, del análisis funcional, y otras áreas del conocimiento, de la matemática, él, estudió, y daba clase, en esa universidad, él se murió, en el año 55, pero es un gran legado, en los que conocen, la matemática, saben unos resultados, potentes, que ese señor, a su hermano Marcel, que hizo también, resultados bien importantes, Marcelo, y otros, grandes matemáticos, o sea, que fuimos una buena universidad, pero claro, todo eso se logra, por, haber estudiado aquí, y con mucho apoyo, del Consejo de Desarrollo Científico Humanista, o sea, mucho, mucho apoyo, del Consejo de Desarrollo Científico Humanista, pero son emerentes, en la actualidad, los jóvenes, se preguntan, ¿para qué estudiar matemática? ¿Para qué sirve la matemática? Usted adelantó algo, hace unos minutos, pero quisiera profundizar eso, sobre todo, para decirle, darle un mensaje a los jóvenes, y a esa juventud de relevo, la importancia de la ciencia, la importancia de la matemática. Pero mira, vamos a ir, como, desmenuzando un poco el asunto, uno, te permite, tener un razonamiento, tanto en práctica, como abstracto, y eso, es importante en la vida, o sea, saber interpretar un problema, saber, aparte de interpretarlo, la posibilidad de resolverlo, esa es una técnica, matemático, lo que hace es resolver cosas, en este caso de matemática, pero, pues, a otro campo, como la finanza, por ejemplo, tú agarras, tienes un portafolio de inversiones, el que es tenedor de portafolio, lo primero que te dice, ¿cómo evito el riesgo, de perder la inversión? Eso, eso, la matemática, te ayuda, a optimizar los portafolios de inversión, esto, por ejemplo, tú tienes una masa monetaria, los flujos monetarios, tú quieres optimizar, esos flujos monetarios, para tener mejor resultado, eso también te sirve, la matemática, tú tienes una industria, un poco de maquinaria, entonces, tú quieres tener, la optimización, de, el uso, y la utilidad de esas máquinas, para eso te sirve, la matemática, y bueno, la matemática, dentro de la matemática, si lo matemático, matemático, por eso también, es una de las ramas, de la disciplina, yo diría lo siguiente, para complementar la cuestión, el que estudia matemática, tiene que tratar, de leer, literatura, yo le recomendaría, estudiar a Borges, a García Márquez, y algunos autores venezolanos, de tal manera, que pueda ver, cómo se puede ligar, todo esto, todo esto, todo este tipo, de conocimiento, y, esta facultad, da parte de matemática, o no da física, la física, se ha convertido, como el pilar, claro, con matemática, de, de las cuestiones estructurales, de, de la tecnología, por ejemplo, ahorita, hay todo lo que es, la medicina cuántica, y eso proviene, de los avances científicos, de la física cuántica, de, inicio del siglo XX, y también, la teoría de relatividad, entonces, yo le diría, a los muchachos, que, la matemática, y en general, el estudio de la ciencia, tiene un gran porvenir, porque van juntos, tecnología, ciencia, ciencia y tecnología, y bueno, nosotros, en este país, necesitamos, resolver temas, temas a veces sencillos, a veces no tan sencillos, le voy a dar un ejemplo, una cosa, que no es tan sencilla, pero, que pueden, algunos de los jóvenes, tomar, como ustedes saben, bueno, hay muchos pensadores, de la economía, del siglo XIX, del siglo XX, muchos pensadores, de distintas tendencias, ideológicas, entonces, como uno interpreta, esos, pensadores, de, la economía, a través, de los modelos matemáticos, y hay unos libros, por ejemplo, que trabajan, sobre ese tipo de temas, de pocos autores, pero ahí, hay todo, como una gran, posibilidad, de hacer cosas ahí, de interpretar, los modelos matemáticos, que están en las obras, de esos, grandes pensadores, del siglo XIX, y siglo XX, entonces, eso por decirte, una cuestión, otra posibilidad, con esta cuestión, de, de, de los datos, que metes en los datos, tener mayor información, e interpretar esa información, e interpretar las estadísticas, esa información, o los modelos, que, que se derivan, es muy importante, y ahora, recién de una charla, y empezamos, básicamente, a hablar un poco, de, de la música, agarra una guitarra, y que hace, le agarras, y mueves, una cuerda, el lío, es como se mueve esa cuerda, a través del tiempo, en un plano, bueno, eso se estudia, de punto de vista matemático, esa es la ecuación de onda, eso lo empezó a estudiar, de, de Alain Verde, después Euler, después Bernoulli, y Bernoulli, bueno, fue un gran matemático, pero fue, un músico, también talentoso, y aparte de eso, un músico, fue, un gran financiista, la familia Bernoulli, entonces, por ejemplo, tú tocas un tambor, y eso también, los interpretas, de punto de vista, un modelo, tú recalientas, un objeto, también, y recientemente, hubo una cosa bien importante, hay un fluido, que tú, por ejemplo, lo calientas, y su forma, molecular, cambia, eso estudio, eso, se puede molar, en ciertos espacios, que crean los matemáticos, y después, ¿qué haces? Tienes un espacio, luego buscas las herramientas, que son, los operadores, y las ecuaciones, y cada vez, te van más aproximando, hay algo muy importante, que solo llamas, serie de furiar, eso es lo que son, aproximaciones, de fenómenos, pero, a través de, funciones más sencillas, en este caso, son oscilatorias, senos, cosenos, y cosas de ese estilo, que bueno, se trabaja de mucho, la humanidad, trabaja de eso muchísimo, entonces, todo eso, tipo de fenómenos, necesitan, lo siguiente, buscar el espacio, donde vas a trabajar, luego crear, los instrumentos, que están, dentro de esos espacios, y las ecuaciones, correspondientes, que te permitan, analizar, el tema que tú estás, ya sea de la medicina, ya sea de la economía, ya sea de, otras áreas, del conocimiento, entonces, hay una, posibilidad, muy, 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 cierta, con mucha capacidad, para el futuro, sobre todo, en la parte tecnológica, y sobre todo, en todo esto, de, de, de las telecomunicaciones, que como ustedes ven, bueno, aún ha avanzado, increíblemente, yo cuando hice mi tesis doctoral, no existía nada de esto, nada de esto, de celulares, menos, este tipo de aparataje, tan pequeños, la nanotecnología, no se había desarrollado, como está en este momento, y todo eso, bueno, es producto, de algunos, conceptos, o nociones matemáticas, que previamente, en el pasado, se hicieron, y que se fueron acoplando, para seguir avanzando, en el conocimiento. Profesor Medente, en la actualidad, ¿qué está haciendo el profesor Medente, a nivel académico? ¿Está dando clases, está dando charlas, está liderizando, o lleva algún tipo de investigación, o proyecto de investigación? Bueno, estoy dirigiendo, varias tesis doctorales, estoy dirigiendo, dos o tres tesis doctorales, una de magíster, y una de pregrado, hay dos que ya están por terminar, doctorado y pregrado, pero sí tenemos, algunas cuestiones de investigación, esto de, los grandes pensadores económicos, se lo he planteado, a la Facultad de Economía, para integrar, economía, con ciencia, también estoy tratando, también estoy tratando, de involucrar, a la Facultad, en resoluciones, de problemas concretos, para las empresas privadas, o las empresas públicas, por ejemplo, tú, cuando extraes petróleo, hay una segregación, y una forma, de que fluya eso, es con unos químicos, con una formulación, entonces, bueno, aquí la escuela de química, está tratando de acoplarse, tú, por ejemplo, cuando, tienes una mina, o, remueve tierra, entonces, si tú no estás bien protegido, te entran unos hongos, que te perjudica la salud, pero bueno, eso hay que, caerle, entonces, bueno, hay gente que trabaja ese tema, y estamos tratando de involucrar, minería, con la Facultad, hidrocarburos, con la Facultad, es decir, que hoy, siendo como una especie de bisagra, entre el sector público, el sector privado, y la academia, de tal manera, de buscar recursos propios, para que los investigadores, puedan tener, una fuente distinta, y los laboratorios también, en eso ando, en la academia, ahora como tal, como matemáticas, estamos trabajando, sobre procesos estocásticos, con algún tipo de convexidad, eso, nos metimos, en los últimos cuatro años, no ha ido bien, hemos tenido como, ocho o diez resultados, dirigido unas tesis doctorales, por ahí, y ahí estamos trabajando, en tu vista matemático, que también es muy aplicable, estamos trabajando ahí, el año pasado, yo creo que saqué, cinco artículos, cinco artículos, que ya están publicados, este año, estamos por terminar, ahora en el mes de, enero, febrero, unos dos o tres artículos más, y seguimos trabajando esto, por cierto, ya como lo dije anteriormente, 50 años, 50 años en la facultad, primero como alumno, luego como, ¿cómo se llama esto?, preparador, auxiliar docente, y luego, bueno, como profesor, instructor, toda la carrera, instructor, asociado, asistente, asociado, agregado, y titular, yo subí esto, por cierto, a titular en el año, 95, 95, y de agregado, en el 92, yo venía por ahí, había una insurrección, entonces no podía entrar, no sé qué, una cosa curiosa, porque, cuando voy a entrar, no me dejan entrar, pero la persona que estaba comandando en ese momento, yo lo conocía, y me digo, Nelson, ¿qué tienes que decir tú aquí?, vamos, que voy a presentar mi trabajo, le digo, no, entonces he hecho un chiste ahí, y bueno, me tuve que ir, y bueno, son cosas que suceden, pero, casual, que estaba comandando, yo lo conocía de muchacho, iba a, inclusive iba a su casa, y me tiró ese dato, que es mejor que yo no entrara, porque podía tener algún inconveniente, entonces, estamos en eso, estamos haciendo investigación, en el área de la matemática, matemática, estamos tratando de ligar ahora, la matemática con la economía teórica, estamos tratando de, impulsar proyectos propios aquí, que se liguen a las empresas privadas, y a las empresas públicas, y, creo que hay una, posibilidad real, de que tengamos buenos resultados, en todo lo que acabo de decir, buenos resultados académicos, buenos resultados de ingresos, y sobre todo, bueno, esa, esa compenetración, que tiene que tener ciencia, con realidad, realidad con ciencia, eso es lo que estamos tratando, de seguir impulsando, esta facultad, es experta en eso, nosotros lo que estamos, agregando arenitas, granos de arena al asunto, granos de arena al asunto, bueno, yo he dedicado, de mi vida, estos últimos 30 años, a otras actividades, que no son académicas, no voy a entrar mucho, en ese tema, pero, hacer esas dos cosas, de estar en, temas que no son científicos, salir de la ciencia, meterse allá, estar de manera paralela, haciendo solo trabajo, hay que tener, estar muy bien organizado, yo me paro muy temprano, paro a las 3 y media, de la mañana, es claro, me he puesto bien temprano, también, de tal manera, de que el tiempo me rinda, y sobre todo, aquí hay muchachos, muy talentosos, y, ese es, increíblemente, el arsenal, que tenemos nosotros, que la gente, en todos, en todos los espacios, en particular, de esta facultad, los logros, que yo he obtenido, básicamente, fue en conjunción, de mis profesores, compañeros, o, de mis tecistas, que ahora también son compañeros, y que siempre son amigos, en todo caso, bueno, muchas gracias, profesor Merentes, bueno, mira, yo, le agradezco, a la facultad, a través de este, programa que tienen ustedes, ahora, de entrevista, entrevista de la ciencia, creo que lo llamo, encuentro con ciencia, de tal manera, que uno pueda decir, algunas cosas, sobre todo, lo que ha vivido, y lo que puede ahora, en el corto tiempo, seguir realizando, verdad, que felicito a George, al nuevo decano, a Femayor, Ernesto Femayor, lo vi siendo estudiante, ahora ya decano, y, en general, a todos mis colegas, todos mis colegas, aquí en la facultad, que bueno, que han dado, el máximo esfuerzo, por, tener esta facultad, en pie, también, bueno, las áreas, las áreas que hizo Aristiguete, conjuntamente, con los que hicieron esto, una facultad muy hermosa, en su conocimiento, y en su aspecto físico, y bueno, en las relaciones humanas, que es lo principal, de todo esto, bueno, muchas gracias, saludos, le pedimos que haga una invitación, para que las personas, todos los estudiantes, comunidades, Italia, pues, vean Encuentro Conciencia, y vean su entrevista, bueno, bueno, primero, que vean Encuentro Conciencia, la entrevista, bueno, ahí está también, dentro de esa capacidad, pero que apoyen, apoyen a la facultad, que busquen conocimiento, que sigan, elaborando el trabajo, diario, continuo, al instante, de estar pensando, y que duden, de la duda, salen, nuevas ideas, de la crisis, salen, nuevas ideas, de, hay oportunidades, dentro de, los alberta, a veces turbulencias, por cierto, la turbulencia, se estudia, se estudia también, con matemática, no, entonces, bueno, le agradezco, verdad, y invito, invito no solo a ver esto, sino invito a, a generar el público, que no tiene por qué ser, de la facultad, a que vean este tipo, de entrevistas, que vengan a la facultad, que inclusive, pregunten, cómo, se puede, hacer interlace, comunidad, facultad, empresa privada, empresa pública, conocimiento, en general, todo, 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 como decía, el sabio Salomón, uno debe buscar, humildad, y sabiduría, la humildad, se consigue con la familia, y con el ejemplo, la seguridad, a lo mejor nunca se consigue, pero uno trata de conseguirla, es con estudios, intercambios, de conocimientos, e ideas, saludo a todos, saludo, 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 Gracias por ver el video.